Hola queridos amigos, bienvenidos a la tertulia de Ciro y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Esta noche, bueno era una promesa de hace algún tiempo, hablar sobre un personaje muy interesante, muy polémico, que en realidad tiene más detractores que panejeristas, creo que no existe un solo autor que haya sacado cosas digamos positivas en su real dimensión sobre el personaje al cual hoy día le vamos a dedicar a tertulia. Me refiero nada más y nada menos que al expresidente del siglo XIX, Mariano Melgarejo, en su momento odiado y hay que decir también que la historiografía después de su muerte ha sido, creo, muy injusta con él. Esta noche vamos a tocar al hombre, como generalmente lo hacemos aquí en la tertulia, con luces y sombras, y por eso hemos dedicado a esta tertulia las leyendas negras de Mariano Melgarejo. Y para esta tertulia, ¿quién mejor que nos acompañe esta noche? Querido amigo, el general Luis Fernando Sánchez. Fernando, qué gusto tenerte aquí hablando sobre lo que tanto nos apasiona. Bueno, hermano, hermano, la historia y personajes tan controvertidos como Melgarejo, de quién se ha dicho tanto y como alguna vez había publicado yo en alguno de mis escritos, que tuvo la mala suerte de que se ocuparon de él, en forma muy negativa, personas que tenían mucha habilidad para la pluma. Por lo tanto, tenía todas las de aparecer como una bestialidad, cuando en realidad quizás no lo fue tanto. Con eso no estamos diciendo, no estoy diciendo que fue una buena... El maniqueísmo lo condenamos, siempre. Es decir que una persona fue buena o fue mala... Es un fenómeno mundial, no solamente... Es mundial, es mundial y especialmente cuando el entorno está rodeado por... Está conformado, perdón, el escenario está conformado por toda una masa popular que lo enviosaba. Es decir, hay un momento, Pablo, en que el hombre está recién haciéndose cargo del poder y está en uno de los famosos banquetes que terminaban en orgías, la mayor parte, y están brindando dos personajes. Uno de ellos, Brinda, de Sotana, brinda y le da unas palabras que no se le darían a César, no se le darían a Napoleón. Y termina y habla otro, una autoridad civil, y le dice que ojalá se quedara 50 años, que no... ¿Y quiénes eran, Pablo? Uno era el obispo y el otro era el prefecto del Departamento de la Paz. Estamos hablando de Rosendo Gutiérrez, esto ya fue... Imagínate. Entonces... Y obviamente también todo mezclado con el tema del consumo del alcohol, también. Personajes, si de esa talla, estaban en ese nivel, que ahora se ha puesto muy de moda la palabra, yunquerío, imagínate el resto. Entonces, es imposible que una persona como Mariano Melgarejo, que ha nacido en un pueblo de Cochabamba, en Tarata, en un lugar muy humilde, no reconocido por el padre... En 1820, ¿no? Tuvo que vivir él en una situación muy paupérrimo, obviamente. Algunos aficionados, porque yo les llamo así a la persona que escribe historias sin haber investigado lo suficiente, dice que estuvo en un convento, en este caso tenía que ser el convento de Tarata, el franciscano, porque no había otro convento en Tarata, y lo cual yo dudo, no existen datos. Pero bueno, él la pasó, pasó una infancia muy pobre, e ingresó al cuartel lo que mucha gente en la época hacía para, digamos, mejorar, tener esa movilidad vertical que daba el cuartel, en el siglo XIX. Era muy... y en casos de expresidentes, el de Daza también es muy parecido. Chicos pobres, pero que como una forma de subir escalones socialmente, abrazan el tema de las armas. Eso es casi una constante en el siglo XIX, ¿no? Exactamente, y además que cumplía los requisitos de si tenía el perfil, ahora si el término es perfil, ¿no? Era atlético. Tenía el perfil. Mira, Pablo, aquí también tenemos otra situación. Yo tuve la suerte de, cuando era cadete en el Colegio Militar, el año 1970 exactamente, si no fue febrero, fue marzo, estábamos trasladando al museo del Colegio Militar. Y ahí tenemos pues varios uniformes de Melgarejo, había unos dos o tres, una chaqueta, etc. Y como estaban fuera de vitrina todos y nosotros estábamos trasladando, yo me di el tupé pues de agarrar la blusa de Melgarejo y el pantalón, ¿no? Una de las blusas, la blusa azul que está todavía en el Museo del Colegio Militar. Y continúa así, sí. Y me la probé así por encima. Yo por entonces era muy flaco, mis compañeros de curso se burlaban. Es cadete. Decían que parecía judío en campo de concentración. Era muy delgado. Pero no me sobraba mucho. Y calculo que ha debido tener unos 72 o unos 71 de estatura. Claro, para el canon es el siglo XIX, seguramente era pues corpulento, pero obviamente... Exactamente. Lo que pasa es que para esa época ha debido ser un hombre alto y relativamente robusto. Lo que sí que la robustez no quiere decir que se tenga fuerza o se carezca de fuerza. Tú sabes que el ejercicio muscular es a veces no, 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 no siempre está ligado con ello. Bien. Melgarejo ingresó así al cuartel. Pero tenía otra cualidad que es muy difícil de conseguir entre los seres humanos. Es el coraje. Era tremendamente arrojado. Era tremendamente arrojado. Corajudo. Y diríamos... ¿Cuál es la diferencia entre el coraje, Pablo, y el valiente? La valentía es racional. El coraje es más hormonal. Y racional, sin medir las consecuencias. Claro. El coraje puede ser momentáneo incluso. En cambio, el valiente puede haber personas que no sirvan para levantar una piedra. Personas muy débiles, muy humildes, aparentemente. Pero pueden ser muy valientes porque enfrentan los peligros racionalmente. Y me temo que Melgarejo era valiente, aparte de Corajudo. Era valiente. Era muy decidido. Además, va a ser el sello de toda su vida las decisiones que va a tomar antes de ser presidente y después. O sea, inclusive con asesinatos que se van a dar, lamentablemente. Que él, inclusive, él mismo va a ser el que va a disparar el arma, el gatillo, el arma homicida. Exacto. Él tenía esa personalidad que le hubiera abierto campo en ejércitos de cualquier latitud. Pero tenía dos grandes piedras, Pablo. Dos enormes cargas en su ignorancia. Porque él no era una persona que no sabía leer y escribir, como dicen, falso. Pero a veces es peor el semiletrado que cree saber. Porque la ignorancia es atrevida. O es peor, porque hace peores, puede provocar peores consecuencias. Y era muy ignorante un asunto que él debió conocer para manejar un estado. Por lo menos pergueñar. Por lo menos aprender en todo el tiempo que ha estado. Aunque tuvo gente interesante que los rodeó también. Y por eso mismo lo llevaron por sendas por las cuales él, si hubiera tenido conocimiento, no hubiera transitado. Él era así. Y la otra piedra era el vicio. Era un hombre que bebía demasiado y era irascible. Ahora hay un término científico con el cual se explica esa irascibilidad súbita y excesiva. Producto de las borracheras. Bipolaridad. La bipolaridad. Él en realidad, cuando está llegando, por decirte un ejemplo, cuando está llegando al alto, ya se ha encontrado con Narciso Campero en Paria y está llegando al alto en marzo de 1865 para asaltar las barricadas de La Paz y se le presenta Cortés. Él no estaba ebrio. Él no estaba ebrio. Pero ordena que se lo fusile. Caballo y todo. Famosa la frase. Claro, no lo fusilan al caballo. Es un decir, pero estaba iracundo. Y quiere decir que esa bipolaridad no era solamente producto de la bebida, Pablo. Y además hay muchos otros ejemplos. Entonces, él era bipolar. Lastimosamente, bipolaridad significa estar en dos polos. El polo negativo, él estaba mucho más tiempo en el polo negativo que en el polo positivo. Cuando él se queda, después de tomar las barricadas de La Paz y la muerte de Belsu, en la ciudad de La Paz ya conquistada, en ese mismo marzo que conquistó, él se encierra, no en el palacio, el palacio estaba destruido. Él se encierra en el palacio de la esquina, el que había sido el palacio arzobispal, que está frente al cine París, a la confitería París. Ahí no salía. E incluso cerraba la ventana de su dormitorio. No salía incluso de su dormitorio. Bueno, no estoy queriendo decir con esto que él no salió para nada. Obviamente, que tenía sus movimientos ahí, pero dentro del predio. Y prefería estar incluso en su dormitorio. Recibía a sus edecanes, recibía incluso a diplomáticos. Entonces, se acomplejó, se sintió paranoico en La Paz por el hecho del asesinato de Belsu. Y esto es evidente. Es que en ese momento, cuando lo mata Belsu, llega con paso de parada, podríamos decir. Hay gente que lo empieza a apoyar aquí en La Paz. Eso también hay que decir. Tenía un cierto apoyo popular. Inclusive, Belsu piensa que más bien ha venido a rendirse. Cuando de repente, ahora esto es parte de la leyenda, no se sabe si él disparó o fue un fusilero. ¿Tú qué has podido ver en eso? En este aspecto, yo le creo a Campero, a Narciso Campero. En sus memorias. En sus memorias. En mi regreso de Europa a Bolivia. En los recuerdos de mi viaje de Europa a Bolivia. Es un sensacional libro. Sí, porque Campero es una persona, a lo largo de lo que yo he visto de sus escritos, bueno, él tiene ese escrito solamente, pero a lo largo de sus hechos y el conocimiento que tengo de él históricamente, era un hombre muy sensato para estar, digamos, inventando este tipo de cosas. Además, con una buena educación. En todo sentido. Él relata, y en base a su relato, y como yo le creen muchísimos, bueno, en realidad casi todos, todos. Lo que pasa es que esta anécdota ha salido en un libro que todos lo conocemos, Dichos y Hechos del General Melgarrejo. Y la desgracia es que cuando unas circunstancias, hechos de este tipo, salen en una publicación de esas, entran en el canasto del mito. Porque todo el mundo, es decir, nadie sensato pueda creer que haya un hombre que diga que va a atravesar un océano anado y que no monjen la munición. Ese es lo que ahora se llama, Pablo, en televisión, ese es un meme. Ah, claro. Ese es un meme. Esa se la colgaron. Y muchas otras más. ¿Ese presidente boliviano o el expresidente que más cosas de este tipo le han colgado? Más cosas folclóricas, porque son folclorismos. Es que muchas las hacía, era verdad. Mira, de lo que yo evidentemente he podido evidenciar de que lo hizo, es el hecho de haber puesto su cumpleaños en fiesta móvil, Pascua de Resurrección. Entonces, él hacía coincidir su cumpleaños con la fiesta y por lo tanto la Semana Santa y la semana anterior eran puros festejos. Era una especie de festejo cívico porque había desfiles, había zaraos, corridas de toro y todo se cerraba con la Semana Santa, con la procesión de Viernes Santo y de Santo Sepulcro. En la oportunidad en que lo asesina uno de sus edecanes, si no me equivoco, es Sotomayor. Pablo Sotomayor. Le da un disparo, él estaba en la ventana mirando, esperando que pase la procesión. Del Viernes Santo, la del Santo Sepulcro, la famosa hasta el día de hoy. La del Santo Sepulcro. La más, diríamos, el acontecimiento del calendario litúrgico más... Más sacro. Sacro, más respetable, diríamos. Desde la época de la colonia, la institución. Él está esperando y está esperando y el edecán se le acerca y él se retira, lo deja al edecán en el balcón, viene con un revólver y lo mata. Pero después sale la versión, que yo la creo, de que el edecán quiso decirle que no, porque estaba queriendo lanzar una especie de arenga o discurso a los procesionantes. Y para que no quede mal, el edecán lo quiere calmar y es muerto. Hay otra versión también, que se habla de los celos que le tenía supuestamente al edecán, con el tema del amor de su vida, podríamos decir. Dice que era muy guapo y bueno, está Juana Sánchez. Conocida como la Juana Sánchez. Juana Sánchez, una mujer muy bella, de acuerdo a la descripción que hace de ella, Campero y otros que la conocieron, jovencita, ella llegó al palacio precisamente después de las barricadas de marzo para interceder por la suerte de su hermano Aurelio y se queda. Prácticamente su madre la deja y se quedó tres días con el garejo y la hizo su concubina y amante. Sobre Juana Sánchez, Pablo, han escrito tanta cosa, tanta cosa, que es muy difícil discernir qué es basura, qué es chala y qué más o menos. Hasta en titulares de libros como Las dos queridas del tirano, por ejemplo, ya en título de un libro. Sí. Pero Las dos queridas se refiere al palacio, que la trataba como a su querida, y a la otra la la Juana H. Sánchez. Yo he estado viendo en internet artículos. ¿Cómo se regocijan los escritores extranjeros, especialmente aquellos que se meten a escribir? El término me parece muy correcto. Los escribidores de historia, que escriben articulitos, una hojita, etcétera. Se meten al asunto y toman obviamente como fuente de referencia a los dichos y hechos del general Melgarejo. Y a mí me da mucho coraje todo esto, porque al final de cuentas es la imagen del país, la que nosotros mismos fomentamos, porque los extranjeros se regocijan con todo esto. Le hacen aparecer a Juana Sánchez en orgías totalmente desnuda. Hay hasta caricaturas de la época, ¿no? En la cual ella está prácticamente haciendo servicios sexuales a todo el mundo, oficial, etcétera. Hay la que estamos viendo y que se lo ve ahí atrás, como una especie de que está aplaudiendo todo eso. Baza, por ejemplo, es joven. Claro. Es decir, la política nos lleva a esos excesos. Pero el libro, el librito, es el libro dicho y dicho del general Melgarejo, el que prácticamente no solo le hace echar una tonelada de estiércol a la figura de Melgarejo, sino a toda Bolivia, porque todos estamos vistos así por esa gente que está dedicada a investigar esto. Es una cosa interesante, pero creo que con Melgarejo se ha llegado a la exageración de la execración a su vida, inclusive a su mandato, que es muy cuestionable. Pero eso es lo que generalmente han hecho todos los gobiernos. El gobierno que entra después, al que hizo lo anterior, solamente se agarra lo malo y se trata de invisibilizarlo, hacer desaparecer las cosas positivas. Que un gobierno, evidentemente, tiene cosas negativas y también tiene cosas positivas en mayor o menos grado. O sea, tal vez habrá alguno, uno de los últimos en el siglo XX, con el recientemente fallecido presidente García Mesa, que es muy complicado y yo personalmente no veo nada bueno en ese gobierno. Pero en el tema de Melgarejo, ya en el siglo XIX, hay cosas que yo rescato. Por ejemplo, no es Melgarejo. O sea, eso es una cosa para terminar. No es solo Melgarejo, no solo es Belsu, no solo es Vallivian. Son el gobierno de Melgarejo. O sea, nosotros pensamos que el hombre es el que está haciendo todo, cuando lo que importa es tener un buen equipo de ministros. Y creo que Melgarejo, de alguna forma, con Donato Muñoz, a quien yo rescato, me parece que, por ejemplo, el tema de la política internacional ha sido relativamente bueno. Aunque hoy día, por ejemplo, con el tema del Tratado de 1866, por el tema de la medianería se lo quiera también, se quiera execrar. Yo creo que también hay cosas positivas. Indudablemente, a veces hay estas situaciones, Pablo. Tú dijiste muy bien, todos los gobiernos, mira, ¿quién le pone el nombre? Tú sabes que Melgarejo subió en un cuartelazo, un golpe de Estado, en el cual ni siquiera él se suponía que era el líder, tenía que ser Adolfo Vallivian. Como la gran mayoría. Claro, ¿no? Y resulta que se hace cargo. Incluso le pregunta un coronel Rojas en Cochabamba y le dice, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el líder? Le dice, no seas bruto, pues, yo, le dice. Melgarejo hace eso y le ponen la causa de diciembre. Qué bonita palabra. La causa de diciembre. O sea, precisamente era un mamarracho de golpe de Estado y le ponen un nombre rimbombante. La gloriosa, ¿no? No, la gloriosa subvolución de diciembre, el invencible gesto de diciembre y la causa. Pero la palabrita, la causa, ¿sabes a qué me haces, recuerdo? A la agenda de octubre. La guerra del gas. Otro golpe de Estado, ¿no? Así, sin líderes, sin nada, ¿cómo estás? Y la agenda de octubre, ¿no? Pero no faltan, pues, los bates, ¿no? Los poetas de calle o el periodista entusiasta que empieza a poner nombres, ¿no? Y después se generaliza. Octubre negro, ¿no? Claro, octubre negro. Entonces, estamos igual en ese aspecto. Estamos igual, es verdad. Siempre hemos estado así, además. Se tiende a echar el máximo vaso posible. ¿Y cuánto daño nos ha hecho a nosotros, especialmente a nuestra mentalidad mediterránea, esta forma de pensar y de ser? Que la historia de la guerra del Chaco, la historia de la guerra del Pacífico, incluso ahora estamos fabricando, Pablo, estamos fabricando, estamos fabricando héroes, volviéndonos héroes a los villanos que vinieron a tratar de imponer una dictadura marxista a este país. Los estamos volviendo héroes. Y a los héroes los estamos volviendo villanos. O sea, a ese extremo llega la política cuando interfiere con la historia. Cuando la política empieza a marcar comportamientos de este tipo, tenemos estos resultados, Pablo. O sea, hay un libro, tú conoces, La Mesa Coja, que habla precisamente sobre la revolución del 16 de julio. Yo le diría al señor Mendoza que esa mesa sobre el asunto no es coja, pero sí tenemos centenares de mesas cojas en nuestra historia. Es parte de la historiografía boliviana. Es parte de la historia. Y también mundial, para no estarnos echando a nosotros solamente, es mundial, existe, el fenómeno es mundial, pero mucho más acentuado en nuestro país por ese provincianismo, esa mediterráneidad mental que tenemos. Hemos cambiado la historia de la guerra del Chaco nada más para parecer derrotados. Porque convenía al gobierno de turno. Convenía echar vaso a los gobiernos que sucedieron, Butch, Toro, etc. Pero imagínate, el gran logro de Vallivian en Ingabi, hasta la pirámide conmemorativa es tirada por Bersu. Y es más, nuestros historiadores no se ocupan de analizar que no fue una batalla, fue una guerra que duró dos años. Comenzó en 1841 y terminó en 1842 con el Tratado de Puno. Entonces, hemos estado echando... Melgarejo estuvo de 21 años participando y notoriamente en la batalla de Ingabi. Y también Campero, y también Daza, en el Batallón Rifles. O sea, vemos a estos personajes que están combatiendo ahí. Y lo quiso hacer, antes de pasar ese tema de Ingabi y ya posteriormente Bersu, había una orden de fusilamiento contra Melgarejo por Bersu. Y ha debido ser un tipo muy atractivo Melgarejo. Y muchas de las mujeres de la sociedad pacífica habían impuesto sus buenos oficios a fin de que le perdone la vida. ¿Tú qué has podido averiguar al respecto? Sí, evidentemente. Y no solamente él, también Valliviano. O sea, hubo varias oportunidades. En esa época, bueno, Melgarejo, los que... Alcides Sarguedas tiene una característica, Alcides Sarguedas. Sigue la escuela moreniana, racista. Pero a diferencia de Moreno, que dice que todos son malos, los cholos, los indios... Todos antoperuanos. En cambio, por lo menos Alcides Sarguedas descata al indio. Dice que el indio es bueno. El cholo es el malvado, el indio es bueno y obviamente el blanco también. O sea, el blanco y el indio y el cholo. Entonces, como Bolivia es un país de cholos, por lo tanto son un desastre. Son un desastre. Bueno, entonces, Arguedas e Chavazo. Él es el que acuña el famoso rótulo, que me parece injusto a esta altura, ya como miran en el siglo XXI, caudillos bárbaros. Sí. Es terrible. Lo meten en un saco a todos. Lo meten en el mismo saco a Morales. Aunque la modalidad, el modus operandi, diríamos, si habláramos en términos legales, el modus operandi de los gobiernos es el mismo. Pero es diferente, pues, Morales a... No puedes meterlo a Morales. Morales tiene medidas muy claramente nacionalistas. Daza es más parecido a, podríamos decir, más parecido a Melgarejo, ¿no? Yo lo pongo a Melgarejo, hermano, en un limbo, en ese aspecto. No entendía nada y no dirigía a nada a su gobierno. Él hacía lo que tenía que hacer en cierto momento. En cambio, hay en las memorias de Campero, si tú lees la primera parte en la cual está él charlando con Belsu, se encuentra con Belsu en Tacna y conversa, además en el barco. Primero en el barco y después en Tacna, ¿no? Perdón, en Arica. En Arica conversa. Después Belsu se va. Están conversando y Belsu le da a entender y por eso creo que Campero no miente y tiene buena memoria. Porque Campero no entiende lo que le está diciendo y por eso lo transcribe. No por eso lo transcribe, sino transcribe sin entender notoriamente. ¿Qué le dice Belsu? Le dice, hay mucho... Nuestro país, dice, es privilegiado entre las naciones porque no tenemos deuda externa. Esa ya es visión de estadista en otro aspecto, no solamente en un aspecto político y militar, como veían en ese... sino en un aspecto económico y además macroeconómico. El tema económico que es importante, ¿lo vemos después del corte? Fúndame, claro que sí. Gracias, queridos amigos. Continuamos con la tertulia. En esta edición le estamos dedicando al programa a ver la figura, sin apasionamientos, de un personaje, tal vez uno de los más polémicos en la historia boliviana, Mariano Melgarejo, al cual hemos titulado Las Leyendas Negras, porque sin duda alguna el personaje histórico Melgarejo está repleto, su áurea y los escritores que han escrito y siguen escribiendo sobre él le dedican más al tema de Las Leyendas Negras, inclusive muchas infundadas. Hoy día estamos un poco tratando de desmitificar eso con el historiador militar Luis Fernando Sánchez. Querido Fernando, es más lo que vemos en la historiografía, en los libros, en la producción literaria sobre las manchas, el tirano, el malvado tirano. Seguramente esa es su forma violenta, como habíamos hablado en el primer bloque, de hacer fusilar por fusilar. Me viene a la mente el fusilamiento de Néstor Galindo, un baluarte, digamos, cochabambino. Se habló hace poco, inclusive, sobre el tema de que si Cirilo Barragán, que era un escritor periodista, había sido fusilado y que eso dio origen al día del periodista, cosa que no es así. Fue sino el decreto de Germán Bush, pero eso ya en el siglo XX. Pero sin duda alguna hizo fusilar a mucha gente y él en persona disparaba. Hace poco también estamos recordando el asesinato, el decán Pablo Sotomayor, al cual inclusive lo maté en pleno Viernes Santo. Y a raíz de eso, los años siguientes, hasta hace poco había una marcha fúnebre que se llamaba Marcha Fúnebre Sotomayor, que hasta hace poco, cuando todavía había asistencia de las Fuerzas Armadas a la procesión de Santo Sepulcro, se interpretaba como una forma de un recuerdo de estos hechos negativos del personaje al cual estamos hoy día dedicando el programa. ¿Tú qué rescatarías de lo positivo en la gestión gubernamental? Hablaremos como presidente y del gobierno de Mariano Melgarejo. Un poco antes, cuando hablabas de la batalla de la cantería y la muerte de Néstor Galindo, y no solo él. La cantería es una prolongación del Cerro Rico, en realidad está muy cerca de Potosí, y él estuvo dos veces ahí, y las dos veces más o menos por época similar. Bien, pero estamos hablando de la cantería de 1865, cuando él va y ataca al ejército del sur, al ejército de la ciudad del sur. Y él estaba levantando contra él. Exacto. Ya se habían juntado, vinieron los cochabambinos, se juntaron con los potosinos, en fin, y los orureños habían corrido a La Paz, a juntarse a La Paz. Entonces, él comete una serie de atrocidades, deja a la ciudad de Potosí a disposición de sus tropas. Saqueos, violaciones. Y hay de todo, diríamos, las declaraciones de las víctimas son tremendas. ¿Y quién era Néstor Galindo? Era el hijo de una dama distinguida de Cochabamba, que había abogado por Melgarejo cuando iba a ser fusilado por Berzo. Imagínate. Qué paradojas. Y cuando Belsu le perdona la vida a Melgarejo, le dice, se va a arrepentir, se van a arrepentir ustedes. Y yo me voy a arrepentir. Y yo también, que ya me voy a arrepentir. Y años después lo iba a matar el propio Melgarejo. Entonces, qué premonición del hombre, porque Belsu era un hombre, en mi criterio, muy, muy, muy culto. Y muy inteligente. Muy bien preparado. Tenía para qué hablar de la esposa. Bueno, la esposa era parte de, muy culta, muy linda también. Argentina Gorriti, ¿no? Una serie de, bueno. Que inició también otro problema con Vallevián. En el caso que influyó mucho en la historia de Bolivia. En la división política, inclusive, entre los verdes y los colorados, hasta después de la guerra del Pacífico. Hasta el día de, quizás hasta hoy estamos viviendo, las consecuencias de ese desliz de doña Juana Manuel. Bien, entonces, cuando tú me preguntas qué conclusión saco. De lo positivo. Bueno, de lo positivo, mira, el tratado de 1866, que él no lo hace, ojo Pablo, no lo hace conscientemente para conseguir el fruto que consiguió. O sea, él no sabía que iba a dar ese resultado que nos sirve, que nos sirvió después al delimitar de alguna manera, aunque fuera ambigua, hacer una medianería. Aunque sea perdiendo dos grados, que también es muy relativo. Claro, está haciendo reconocer al otro la parte más importante que era lo que... En un siglo XIX, donde no estaban claras las fronteras con ninguno de los países. Fue la causa de la guerra. No te olvides que estamos hablando del siglo XIX, en el cual, para la gente que a veces quiere comparar, como Alcides Arguedas, que nos echa tanto vaso o Gabriel René Moreno. En ese mismo momento, que están gobernando Belso, etc., los ingleses le están haciendo la guerra del opio, la primera guerra del opio a la China, para imponerles el consumo de droga, ya que en sus países, en los años 30 y 40 del siglo XIX, los niños eran drogados, Pablo, en sus casas, en Manchester, en Londres, en París, en Bruselas, en Berlín, etc., para que sus padres puedan ir a trabajar. Y a partir de los 8 o 9 años, esos niños estaban trabajando en los talleres, explotados, pero hasta salí con tuberculosis de las fábricas. Esa es la explotación del hombre por el hombre. Lo que pasaba aquí en Bolivia era Disneylandia. Era muchísimo menos grave que lo que pasaba en Europa. Entonces, cuando quieren endilgarnos a los mestizos autoperuanos del haber vivido en esa forma en el siglo XIX, bien tienen que fijarse en la vida. Y hay que contextualizar lo que pasaba en el mundo. La viga que había, con los Mujics en Rusia. Esos vivían peor, peor, que nuestros indígenas comunarios de la puna más pobre. O en las colonias del Congo. Los Mujics. Y estamos hablando de Europa. Si quieren comparar a otras razas, peor. Entonces, Melgarejo tuvo el tino de hacer un tratado, de convenir un tratado, no él, las personas que le acompañaban. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Pablito, en lo de Donato Muñoz. Me parece que era un personaje muy culto, muy preparado, pero quizás es el que más le creó resistencias ante las élites de las ciudades bolivianas. Oh, que Donato Muñoz estaba con frías antes, el enemigo. Pero después mucha gente decía que en cualquier momento lo iba a traicionar a Melgarejo. Pero se nota que Melgarejo lo quiso tanto, a tal punto que pone la moneda de un lado al talento. Al valor y al talento. Al valor, que era Melgarejo y al talento que era Donato Muñoz. El famoso peso Melgarejo feble que tenía 500 gramos. O sea, imagínate el tamaño de la monedota que debió haber sido. Bueno. ¿En qué sentido piensas que Donato Muñoz no fue el hombre que debió tener en su gabinete Melgarejo? Porque mira Melgarejo, para la forma del gobierno que estaba haciendo, él necesitaba lealtad de sable, mucha, mucha lealtad de sable, de espada. ¿Más que de intelectuales? Bueno, él necesitaba para la parte, pero en la forma, digo, en el estilo que él estaba gobernando. Obviamente que lo ideal hubiera sido que no solamente tenga eso, tenga también eruditos, etcétera. Conocedores, geopolíticos. Claro, exacto. Pero, ¿qué atentaba contra su... Su gobierno no ha sido con cáncer, Pablo. Y quizás un poco de los otros gobiernos también. El pecado original de los gobiernos. Entrar violentamente. Uno, entrar violentamente. Y dos, como estaban espuriamente, cosa que no estamos libres, Pablo, porque todo lo que es espurio e ilegal tiene que mantenerse después a la fuerza. Claro. Eso es... Es el pecado original. Es una acción, ma. Es una acción. Todo lo que es incorrecto, ilegal o anticonstitucional, después tiene que sostenerse con bayonetas. No hay... Es la fórmula. No hay dónde perderse. Es la fórmula. Entonces, eso tenemos que aprender y no lo hemos aprendido todavía. A punto de cumplir 200 años, no lo hemos aprendido. No es nomás violar constituciones. Después hay que sostener con bayonetas. Entonces, como subían de esa forma, tenían ese problema. Y otro pecado capital que tenía este país, que no tenía una ciudad sede del gobierno fija. Cuando él le da el golpe a Echá, está en Cochabamba. Claro. En Cochabamba estaba el gobierno. El relato... Los relatos que hacen de los viajes del gobierno es de los más interesantes. 3.000 soldados elegiste en el Garejo. Todo el gabinete con todas sus... 500 y tantas mulas. Se calculaban mil y tantas rabonas, vivanderas, etc. 507 caballos. Hasta hay un inventario que pone 507 caballos, 300 y tantas mulas. Ha debido ser una caravana. Hasta los pelos creo que 20, 20... Julio Díaz Arguedas escribe el movimiento militar de las campañas en Letanía, en Cantería. Uno dice, mía chica, iban a una ciudad. ¿Y él para qué viajaba a la ciudad? A recaudar fondos, a hacer imposiciones. Por eso, Pablo, es que viene la peor mancha negra de su gobierno. Por eso. El tema de las tierras de comunidad. Porque él ya no quería ir a exaccionar a las ciudades. Y vio, alguien le dijo, que con los indios, los indígenas comunitarios, aquellos que habían heredado todavía, desde la colonia, en la república, las tierras, tenían todavía ingentes cantidades, especialmente a orillas del lago Titicaca y en el valle alto, valle bajo de Cochabamba y en los valles cercanos, Ayotala, Ñucho, etc., de la ciudad de Sucre. Obviamente, en todas las ciudades había ciertos lugares, pero lo más importante, la masacre estaba en este lugar y lo hizo. La masacre parece, se calcula, que llegó casi a los 2.000 indios masacrados en diferentes partes. Solamente Juana Sánchez, la familia de Juana Sánchez, más de 500, perdón, 80 haciendas, 80 haciendas. 725.000, estaba viendo la cifra un poco quizás y eso, pero algo más de 700.000 pesos se recaudó. ¿Eso fue lo que le dio cierta holgura económica al gobierno después? Pablo, creas que no, porque solamente en dinero había entrado al erario nacional 175.000, el resto era al debe y nunca pagaron, en otras palabras, los masacraron a los indígenas. Pero tampoco lograron el objetivo. Y tampoco lograron el objetivo. Por eso, de este hecho, que es en 1870, ya para la siguiente movida revolucionaria, ya no hubo prácticamente deseos de luchar, ni en su mismo ejército. El relato que se hace de la marcha de Potosí, la nueva cantería, estamos hablando de diciembre de 1870, ya hacia el norte, al enterarse de la revolución, el nuevo levantamiento en La Paz. Ya está yendo un melgarejo cabizbajo, ya algo encanecido, y entre sus tropas hay muchas deserciones. Ordena incluso que vengan 500 cochabambinos, que tenían en la Guardia Nacional ahí, y solamente llegan 40, el resto habían desertado. Y era el desgaste clásico. No olvidemos, melgarejo estuvo seis años. Es un periodo para esa época y para esos contextos de caídas y subidas. Es un tiempo sexenio que se llamó. Es tremendo, Pablo, y es tremendo seguramente los señores televidentes. Han oído hablar mucho de melgarejo, pero como tú bien dices, no es justo convertir a un monstruo a alguien que tuvo, sí, gravísimos errores y crímenes durante su... Pero que de ninguna manera puede alcanzar los ribetes de Iván el Terrible u otros personajes que estamos acostumbrados a ver en la historia como ejemplos de máxima crueldad, etcétera. Yo me quedo, por ejemplo, con el melgarejo que crea el departamento del litoral. Eso es geopolítica. Es el gobierno. Departamento de Tarata. Claro. Con su capital, melgarejo. Claro. Bueno, no me meto a eso, pero sí destaco lo del departamento del litoral. Ah, claro, claro, claro. Esa es una mirada geopolítica. Claro que sí. Cosa que no lo hicieron otros. Y mira, mira qué visión tiene él, cobija, ¿no? Y los azares del destino hicieron que cuando él se fue, a los pocos años, vino algo que nosotros sabemos que ocurrió, pero nunca nos ponemos a pensar, nunca hacemos la capacidad empática, desarrollamos esa capacidad empática de trasladarnos y ver cómo fue el tsunami de 1876. Que no fue solamente un tsunami, fue seguido de un terremoto. Claro. Entonces, arrasó. Arrasó. Y esta de presidente estaba a daza. Prácticamente, lo único que se salvó era el puerto de la Chimba. El puerto de la Chimba porque estaba protegido por la Rada, por esa especie de península que hay, la conocida como Península de Mejillones. Y en esta parte, la Bahía Sur estaba Antofagán. Y se libró porque vino del norte a sur. Hizo contención, pues claro. La ola. Entonces, él se libró, pero si no hubiera sido, si hubiera estado cobija, Pablo, si no hubiera sido ese tsunami, de repente hubiera sido muy diferente nuestra historia. Porque COVID hubiera empezado a surgir de por sí. Incluso tenía, estamos hablando de la época del guano, estamos hablando de la época en que podía haberse hecho muchas cosas, pero bueno, todo ya es especular en la historia. Claro, y además, y obviamente hay que hacer los análisis para que no sean pobres, hay que hacerlos desde el contexto de ese momento. Así es, así es. Otra cosa que me llama poderosamente la atención, los famosos dichos. O los famosos, por ejemplo, lo que en los colegios hasta el día de hoy se sigue enseñando que Melgarejo cambió territorio del Brasil, que se dio para un caballo, el famoso caballito. El tema de que quería irse a Europa por el desecho. O sea, esos dichos que se enseñan, inclusive hoy día, en el siglo XXI, se sigue enseñando en los colegios, que obviamente rompe todo eso. Ahora, otra anécdota famosa que hacía desfilar a los regimientos, se cambiaban de uniforme, creo, pero creo que eso está más orientado a un país centroamericano, pero se exportaron esa leyenda negra y se la indilgaron a Melgarejo. Lo que pasa es que el señor O'Connor Darlach hizo una especie de recopilación de anécdotas grotescas de muchos personajes y se las clavó a Mariano Melgarejo. El caso, por ejemplo, de los soldados que desfilan, cambiaban de uniforme, es haitiano, es lo que hizo efectivamente Toussaint de L'Overture, era un dictador italiano, entonces hizo ante un embajador, pero él lo traslada acá sin ningún problema. Alcides Arguedas, que para mí es uno de los personajes más perniciosos por todo esto que hablamos, Pablo, lo que él ha escrito lo repiten prácticamente todos, todos. Muy pocos historiadores se han librado de la perniciosa influencia. El problema es que escribe muy bien. Es un gran escritor. Es un gran escritor. Igual que Moreno. Y investiga, o sea, es un bibliógrafo también, no como Moreno, pero es bibliógrafo también. Y ahí está nuestra pena, porque entre las cosas que dice por lo tanto, son asumidas como verdades. Y te pongo una prueba, ahí mismo en su libro, Los caudillos bárbaros, hace mención precisamente al, no digamos que es un libro, el ensayo, el opúsculo de O'Connor Darlach, y dice, no puede tomarse, dice, en serio, porque no cita fuentes, no es producto de una investigación seria, en fin. Y sin embargo, a lo largo de su libro, Los caudillos bárbaros, va él, y no entrecomillando, porque tú sabes que para decir, dijo alguien, tiene que poner entrecomillas. O en el pie la cita, que es fundamental. Nada, sin entrecomillar, hay varios pasajes en los que él ya pone, ¿por qué? Es una trampa, es para darle una especie de salero al libro, para que parezca mucho más interesante. Entonces, él mismo falla en ese aspecto ético y publica de esa forma. Yo creo que hay mucha ignorancia relacionada con Melgarejo, porque los que se han dedicado a escribir sobre él, o lo odiaban mucho, o lo querían mucho, por lo tanto, la objetividad que se busca es difícil de encontrar con todo. Yo pienso que lo han querido más, pero cuando él estaba en el poder, como tú decías, y un querido que estaba ahí a flor de pie, pero después, él cae en desgracia, y imagínate, hasta el cuñado lo termina matando, y vamos a eso, porque se habla también que era un mujeriego, las famosas orgías, bueno, no sabemos si sí o si no, pero una cosa que se puede ver en la biografía de Melgarejo, el amor de su vida fue Juana Sánchez. Y bueno, cae en desgracia, obviamente la familia se aleja, obviamente, y bueno, él prácticamente va a morir por eso también, porque le estaba pidiendo, creo, algún apoyo económico le estaba pidiendo el cuñado, ya en Lima, y eso ya se produce en 1871, ¿no? Sí, el 72. Él cae en enero, marzo del 71 y muere en noviembre, lo matan en Lima, ¿no? Sí, Pablo, he estado viendo algunos documentos que están saliendo últimamente, hay dos cartas que darían por tierra, te las voy a hacer llegar y de repente podemos de alguna forma hacer llegar a los señores televidentes, echarían por tierra la teoría de que él escapó por el desaguadero y por... Por el lado del perro, sí, sí. Al parecer fue por, si son de evidenciarse esto, que son cartas... Pero no están... Están fechadas, están... ¿Por qué? Porque en una de las cartas dice que las cosas del general, de doña Juana Sánchez han estado yendo por partes, y del general estaban en Huancané. Ya. Ya. Si estaban en Huancané, Huancané está un poco al noroeste, noroeste, perdón, de Huaycho, que lo que era Huaycho ahora es Puerto Acosta. Sí, sí. Por lo tanto, la ruta de huida no fue por ahí. Debió ser por Chahuaya, este... Ancoraimes, etcétera, ¿no? Todas las poblaciones sibleñas del lago en la orilla norte, del lago Chucuito, del lago Mayor. Y porque en Huancané, para que esté en Huancané, porque de lo contrario es geográficamente un absurdo. Sí, sí, sí. Es geográficamente un absurdo. Es solamente ese dato. Bien. Él escapa por... Y se va al Perú. Ahí no hay duda. Sin embargo, hay un montón de escritores, artículos de prensa, y libros escolares, en los cuales dicen que se fue a Chile, y de ahí se prestó dinero... Y además tratan de involucrarlo con el tema chileno, por el tema de esa alianza que hubo en la guerra contra España, cuando hubo una alianza. Porque hay, por ejemplo, en el colegio militar que tú mencionabas, hay un sombrero que tiene los... Es de cuatro partes. Tiene los escudos de Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Porque es un homenaje, es un informe, a esa guerra, de esa alianza que hubo contra España por las Islas Chinchas, ¿no? O sea, no es que era tampoco un chilenófilo, ¿no? No, en este país se llama chilenófilo a todo aquel que no despotrica contra Chile. Eso no, basta que uno... Bueno, el tema de haberlo nombrado a Bergar Albano, que era cónsul chileno, haberlo nombrado por 66 días, no estuvo más tiempo, ministro del Estado boliviano, creo que es el único caso medio aberrante en la historia boliviana, ¿no? Lo que ocurre es que Melgarejo no tenía amistades. Y sí tenía perspicacia. Y el chileno, especialmente Bergar Albano, fue muy hábil. Dice que era un tipo encantador, además. Muy hábil, culto. Y se le acercó. Recordemos que no teníamos tampoco muchos embajadores. No había... Eran malos plenipotencias. Un cuerpo grande, era... Cuerpos de negocios. Claro, entonces no había mucha gente. Y este candidato supo acercarse a Melgarejo. Y la Alianza de 1866, bueno, fue un tino, en mi criterio, fue un acto muy, muy, muy atinado, porque conseguimos ese momento, podíamos haber solucionado muchos problemas. Es igual que lo de la Haya. O sea, hemos hecho un buen movimiento. Ahora, si lo aprovechamos, es otra cosa. Saber jugar el ajedrez, ¿no? Igual allá. Hicieron un buen movimiento, la Alianza de 1866. Pero no supo seguir jugando. El tratado de medianería es un poco el resultado de eso, pero podía haber conseguido un poco más. Bueno, él no era... Tú, Pablo, ahora, si recitas un poema de Pablo Neruda, te van a decir chileno. Estamos en un momento en un país en que es medio difícil hablar sin... Y eso ha sido siempre una constante. Es una constante, pero había habido épocas en que no era así, hermano. O subidas y bajadas, ¿no? Claro, recordemos que para la guerra del Chaco incluso vinieron varios oficiales chilenos a combatir en nuestro ejército. Claro, sí. Y uno de ellos se quedó y escribió el tratado más grande que tenemos en la historia de la guerra del Chaco. Y hemos tenido momentos de buenas relaciones. Ahora, obviamente, tenemos todos un objetivo. No es el tema de este programa. Todos tenemos un objetivo y estamos, obviamente, apoyando. Pero eso no nos tiene que obligar a cerrar los ojos y... Melgarejo quiso acercarse a Chile. ¿Por qué? Seguramente por consejo de Donato Muñoz y algún otro más. Por una simple lógica. La mayor parte de los exiliados que iban a complotar contra él estaban en Tacna, Arequipa, Cusco, Lima. O sea, si vemos el movimiento de los exiliados y de dónde salían cada vez y de dónde volvían a entrar, era del Perú. Y el presidente Peset, en su momento, es alguien que se está llevando muy mal. Incluso se habla, en cierto momento, de alguna confrontación. Recordemos que cuando el general Antezana, y es el 70, se pasa la frontera, etc., viene un conato de conflicto internacional que no pasó a mayores, pero hay otra que es verídica. Esa sí la creo. Esa sí, porque consta. De que a las 3 de la mañana hizo rendir los honores a la bandera y prácticamente cumplió su compromiso con el diplomático. Entonces, él tiene esa situación. Y yo no creo que él haya sido pro-chileno. Lo que pasa es que se le vino a la cabeza eso del americanismo y alguien le decía que él era lo máximo. Donato Muñoz tiene un rótulo unos dos años antes que dice, creo, inédito hasta ese momento, está firmado por él y por Medrejo. ningún latinoamericano debe sentirse extranjero en Bolivia. Esa es lo que tenía esa cosa, la parte grande. Interesante. Si uno ve... Adelantado para su tiempo. Porque todos somos integracionistas. Todos los latinoamericanos hablan de integración latinoamericana. Entonces, fue un adelantado para su tiempo. Y que eso también apoyara en otro momento al Paraguay con la guerra de la Triplalianza. Y por eso lo nombra, pues, a Donato Muñoz, ministro. Quería demostrar él de que todos los ciudadanos de América eran bolivianos y tenían los mismos derechos. Entonces, quiere hacer una muestra, pero parece al paréntesis. No hay documentación de esto. Pero es el gobierno chileno el que le dice a Donato Muñoz, usted, hasta ahí no más. Claro. Querido Fernando. Y lo vuelve. El tiempo se nos ha ido. Los relevan. El tiempo se nos ha ido. Como siempre, de lo mejor estamos hablando. Pero me gustaría que para terminar, ¿qué aconsejarías a los ciudadanos? ¿Cómo debemos verlo a Mergarejo? ¿Qué cosas debemos leer? ¿Qué bibliografía tú recomiendas? O la investigación en fuentes primarias para terminar, querido Fernando. Y gracias, pues, por estar aquí en la tertulia. Como ocurre siempre en la vida, Pablo, yo no soy muy afecto a rememorar dramas. Las partes oscuras de mi vida, incluso, las trato de ignorar. O trato de olvidarme para no vivir siempre con cicatrices o con ronchas. No es bueno para las sociedades y para los estados estar rebuscando en una faceta tan trágica como fue el gobierno de Mergarejo, porque efectivamente fue un periodo muy crítico y hizo mucho daño a la institucionalidad en el país. Violento. Violento. Hubo muchos asesinatos, muchos crímenes. ¿Cómo podemos decirle a un niño hubo un asesino que no fue tan malo? Claro. Lo que pasa es que le dan rivetes tan grandes en el exterior que es el país el que queda mal. Hay un comentario de un joven chileno, está en internet, ayer estaba leyendo, decía, con esos bolivianos no se puede hablar. Este era Melgarejo y porque alguien pone ahí los dichos y hechos pone unos tres, además mal copiados. Y los folclóricos. Y con una ortografía que ya te dice más o menos quién es el que está escribiendo. Y el otro, el chileno agarra el cuento del argentino, porque es un argentino el que escribe, no está ofendiéndonos el argentino, sino está siendo el conocedor de historia universal y le pone, a su gusto además. Y el chileno dice, así son los bolivianos, dice, esta es una prueba, así son los bolivianos, no se puede confiar en ello, confianza ni en la camisa, confianza en... Entonces, yo creo que la historia de Melgarejo, conocerla, pero... Sin apasionamientos. Sin apasionamientos y tratar de pasarla por algo. Como decían los romanos, conocer, pisar y pasar. Gracias, querido Fernando. Pero esto, lo que nos dé pie a veces en un futuro es pensar en hacer algún documental sobre el personaje Mariano Melgarejo que seguramente puede sacarnos cosas muy interesantes. Sería interesante porque hay muchas cosas que no hemos podido tocar. Sí, claro. Gracias, querido Fernando. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar en la tertulia. Hemos dedicado esto un poquito a ver, digamos, una pincelada por el tema del tiempo, las leyendas negras de Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo muere en 1871, en Lima es asesinado por el cuñado. Y bueno, los restos, sus restos llegan recién, después de más de un siglo, llegan a Bolivia y están acá en Cochabamba, llegan en el año de 1995. Muchas gracias. Mariano Melgarejo Mariano Melgarejo Mariano Melgarejo Mariano Melgarejo Mariano Melgarejo Mariano Melgarejo